Juan José amigos es un placer saludarles en esta ocasión para comentarles que estuvo de visita en este municipio de Puruandiro el arquitecto Ernesto Padilla, él es delegado regional del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, su visita se debió a la entrega de 114 escrituras a una colonia de esta población, habló con la presidenta municipal, la doctora Belinda Iturbide Díaz, sobre el proceso que tiene que seguirse para regularizar casas, terrenos y propiedades en este municipio, un tema delicado, Juan José, puesto que en este municipio la mayoría de las propiedades son de origen de ejido y esto lleva un proceso ciertamente complicado. Al respecto fue entrevistado el arquitecto Ernesto Padilla, quien dijo lo siguiente. La pregunta si es posible regularizar las colonias que estén en esas condiciones, obviamente la buena voluntad y el intercambio de ideas de cada uno de nosotros es lo que nos va a llevar a buen puerto, lo que necesitamos hacer es juntar a las cabezas de esas colonias, a los presidentes de cada una de las colonias y tener un diálogo con la mesa directiva de los ejidos, la mayoría de los ejidos en México están accediendo a soltar ya la autoridad o la potestad de los terrenos en favor de quienes lo habitan, y eso es donde interviene para otorgar la escritura, entonces necesitamos manejarnos con el ayuntamiento, con las cabezas de esas colonias, el ejido y nosotros, pero es muy factible, el compromiso que adquirimos en este momento con la presidenta es ese precisamente. Desde el Bajío Michoacano, informa Perla Marina Espíndola. Gracias por ver el video.